Gracias a Dios, bueno, contamos con estas nuevas tecnologías, más allá de que, bueno, el intendente sufre una situación en su vida y que por eso hoy puede hacer esto de distribuir a todas las instituciones, ya que da el ejemplo, ya que al haber pasado esto él, puede contar lo que por ahí una persona tiene cuando pasa por una situación de muerte súbita o su familia. Las instituciones que están recibiendo en este momento, ahora en Toninas, arrancaron, creo que son todas las instituciones del partido, y en otros países, bueno, es lo que estábamos averiguando, que casi todos los lugares en lo público tienen desfibriladores que se llaman DEA, creo, en los taxis, en los supermercados. Nosotros, bueno, vamos a hacer un pueblo chico, en Buenos Aires esto no está en las escuelas y en los jardines, así que nosotros estamos, como decirte, avanzados, así que gracias a Dios podemos contar con esto y esperemos que no tengamos que usarlo, ¿no? Pero bueno, en el caso de ser necesario, tiene una computadora, que es lo que nos estuvieron hoy explicando, que cuando lo abrís, si necesitas usarlo, te guía, más allá de que nosotros tenemos un protocolo, ¿no?, para todo lo que son eventos así de salud, pero bueno, es un paso más y es mucho, es mucho. La gente de Defensa Civil y Bomberos se va a acercar a la institución a dar un curso, ¿no? Sí, ya nos tomaron todos los datos y esta semana estarían, la que viene la entrante, comunicándose con nosotros para darnos cita, y nos van a venir a preparar, yo calculo que es a todos los docentes, igual va a haber un referente en la escuela, que es un profesor que ya está establecido, que va a ser un agente multiplicador, así que bueno, los chicos también van a estar en conocimiento de todo esto, para saber de qué se trata, para que no le tengan miedo, porque es algo también nuevo, ¿viste? ¿Qué significa para vos como directora tener esto en tu institución? Bueno, te decía, el tener las nuevas tecnologías, y tener esto que otras escuelas en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en Capital no lo tienen, para mí es lo más, y agradecemos mucho al Intendente en este caso, porque, repito, más allá de vivirlo él, hay mucha gente que por ahí no sabe, y bueno, en una situación así es un evento que podemos evitar la muerte, y bueno, es salvador, así que le agradecemos nuevamente.